Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña la diputada Karen Ricardo, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este. A propósito de que estábamos hablando del tema de basura. Hola Karen, muy buenos días. Buenos días, encantadísima de poder estar aquí tempranito con ustedes. Sí, casi dormí aquí. Vamos a comenzar hablando sobre el tema que nos ocupaba luego de salir de la primera parte de los comentarios. Hablaba Doña Altagracia de que se ha ido perdiendo la educación comunitaria en los últimos años y eso es lo que hace que la gente, en cierta manera, no continúe con esas costumbres que antes eran propias de limpiar las aceras de su casa, no de echárselas al vecino, sino de recogerlas, de ponerlas en funda, de cerrarlas, esperar que llegue el camión, pasarlas. ¿Cómo se recupera algo como eso? Bueno, yo creo que primero levantando un poquito la sensibilidad de la población, de la comunidad, hablándoles, haciéndoles sentir parte. Es un proceso, es un proceso, no es un tema sencillo. Santo Domingo Este que, por ejemplo, apenas está adquiriendo una identidad, antes éramos los de aquel lado, ya somos Santo Domingo Este. El proceso de organizar ese municipio no ha sido tarea fácil y mira que en algunos aspectos, en algunos sectores, se puede decir que se tuvo un apoyo también de la comunidad. Yo creo que todavía el tema de la recogida de basura en la República Dominicana es un tema. Es un tema. Es un tema. Porque tiene que ver una concientización de la población en sacar su basura a tiempo, en sacar sus desechos amarrados. Todavía donde en otros países se está hablando de clasificación de basura, en la República Dominicana no es un tema prioritario. Y la basura se debe clasificar. Inclusive hay sectores, lo que menos nosotros nos imaginamos, como por ejemplo el DIC, que yo muchas veces hago jornadas y tengo buenos compañeros, amigos en ese sector, que viven de vender la basura. Claro. Viven de vender la basura. O sea, la recogida ahí fue un poco limitada. Hicimos una jornada de fumigación y levantamos unas cuantas quejas porque otra vez basura en la orilla del río. Digo, ah, mire, diputadas, ¿qué está pasando esto? La brigada nos suspendieron porque estaban sacando la basura antes. Bueno, era todo un proceso. Porque todo tiene una particularidad. Dependiendo del sector hay un tema. Muchos que no sacan la basura a tiempo, otros la queja de los contenedores. Pero, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que es importante que se esté hablando de estos tiempos porque quiere decir que la mente de cada uno de nosotros ha ido cambiando. La contaminación de la basura es tan peligrosa, pero tan peligrosa, es como si estuviéramos ingiriendo enfermedades. El no tener un espacio limpio, el no tener nuestra casa limpia, el no tener nuestros desechos al lado que tenemos que tenerlo y con el cuidado que tenemos que mantenerlo, pues estamos prácticamente asumiendo una enfermedad. Diputada, ¿cuál es el perfil del municipio de Santo Domingo Este? Ya usted de antemano dijo que está creando su identidad, pero ¿cuál es el perfil de ese municipio que usted aspira a dirigir? ¿Qué es Santo Domingo Este más que la zona oriental para los que vivimos de este lado? Mire, lo primero que es que tengo una situación un poquito de conflicto, porque nosotros no hemos decidido aspirar. Gracias a Dios hemos sido muy bien valorados y muy bien ponderados. Y estamos dispuestos ya en el día de ayer, por ejemplo, que hemos dicho no nos vamos a resistir a una situación como esa, si es la que nos toca, es parte de nuestra responsabilidad, pues estamos dispuestos a asumirlo. Pero es un tema no simplemente de aspirar, la condición que se dio allá es una condición muy especial y que no quisiéramos volverla a repetir. Juan de los Santos tenía todo un proyecto, todo un proyecto de cómo se iban a ir desarrollando las cosas. Y lo primero es que hay que ver qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, qué se puede eficientizar de una gestión que estaba bien valorada, muy bien valorada, de parte de los municipios de Santo Domingo Este. No es tan sencillo como usted decir, ah, ya yo tengo un plan, yo saqué un plan. El que diga que tiene un plan que no sea principalmente, aunque es una palabra que lo usamos mucho en el 2012, continuar lo que está bien, ¿verdad? El que diga que no tiene un plan comenzando por ahí, ya está cometiendo un error, porque Juan era un hombre equipo. Y ahí hay todo un equipo y toda una plataforma de un modelo de desarrollo que se venía practicando en Santo Domingo Este. Sí, no, no, pero la pregunta mía es, porque usted tiene un municipio, yo quiero que usted me describa su municipio. O sea, este programa que se ve en todo el país, la gente no sabe a qué es lo que usted apira y por qué usted apira. Porque alguna apiración, si a usted la está, a mí nadie me ha mencionado de candidata de Santo Domingo Este, ni de candidata de ningún sitio, si a usted la están mencionando por algo es. Sí, yo soy diputada y además de diputada, una diputada que tiene mucha presencia en la comunidad, muchos planes de prevención, muchos planes de integrar a la comunidad, de trabajar el tema de valores, de participación. ¿Cuántos proyectos usted ha presentado en la Cámara? Bueno, yo soy proponente de varios proyectos y uno de los que ha sido más sonado, que yo sé que usted en su momento le ha tocado hablar, es el del tema del primer empleo de los jóvenes o la pasantía juvenil en la República Dominicana. Pero aparte de eso, he presidido comisiones importantes. Desde que llegué a la Cámara de Diputados ya hace nueve años, pues fui la presidenta de la Comisión de la Juventud y fue la primera vez que se supo que en la Cámara de Diputados había una Comisión de la Juventud por todo el revuelo de las modificaciones de leyes y todo lo que planteamos en ese proceso. Eso nos hizo ganar un respeto y una valoración dentro del mismo Congreso Nacional a ganar la primera comisión de Junta Central Electoral que se hizo en la Cámara de Diputados. Sí, pero las comisiones son administrativas. Yo le digo de su trabajo legislativo. Pero le estoy diciendo que asumir una comisión donde somos casi 200 legisladores o somos 200 legisladores y solamente hay 39 comisiones y le toca a usted presidir una, es porque dentro de todos usted ha sido valorada con la responsabilidad, con el trabajo, o con la entrega, de poder presidir una comisión. Ahí aprobamos una ley difícil que es la ley del voto preferencial. Es una ley muy discutida que en estos tiempos, gracias a Dios, ya no es un tema porque era una resolución de la Junta y que la tuvimos que convertir en ley por entender que era una participación de la población. Y luego la ley, eso nos dio el aval para ser la presidenta de la Comisión Bicameral de Partidos Políticos, donde logramos tener el informe, el mejor informe hasta este momento, aprobado por la oposición, aprobado por el oficialismo, aprobado por los partidos emergentes, pero que luego, no sabemos cómo, se descontinuó la comisión y ya volvió a comenzarse de nuevo otro tema y en cierto modo se arregló ese trabajo que habíamos hecho durante un año y pico. O sea, eso es porque los legisladores estamos para temas fundamentales. Legislar, representar nuestra comunidad y fiscalizar. Y hemos sido una de las más activas. Lo que pasa es que, como todo es un conjunto en la República Dominicana, muchas veces los que más se presentan son los que hacen alguna situación que llama la atención. No, no, pero lo que usted tiene que presentar son los proyectos, diputada. Y perdóneme que le interrumpa, o sea, es verdad que lo que salen son los que presentan situaciones, pero lo que se exhibe es... Usted me dijo, yo presento un proyecto, eso es su logro. Sí, pero no solamente ese proyecto. Yo le estoy hablando de un proyecto que marcaría un rumbo a la República Dominicana. Pero déjeme decirle algo, el primer modelo de una Cámara de Diputados en el mundo que hoy se aplica en nueve países a nivel internacional es un logro nuestro, que fue el Mocadi RD que se hizo con la NUR, con la Asociación de Naciones Unidas, donde nosotros le dimos participación a una cantidad de jóvenes que hoy son regidores dentro de su provincia. ¿Por qué? Porque creemos en que se tiene que pasar la mano. Entendemos que de una manera u otra usted tiene que dejar el legado y aplicarse. Karen Ricardo no está aquí hoy sentado frente a ustedes y es aspirada por su comunidad y con todas las posibilidades de mantener la cuota que tiene y el nivel que tiene simplemente porque ha sido una legisladora, sino porque dentro del Congreso Nacional, modestia aparte, hemos podido destacarnos en cada una de las participaciones que hemos tenido. Nosotros somos las que trabajamos con los atletas. Nosotros somos las que reconocemos por lo regular ese incentivo que debería ser algo que se debe promover. Aquí se hace famoso una persona que lamentablemente no es un modelo a seguir, pero los que son modelos a seguir muchas veces son desconocidos. Entonces, ¿por qué, Karen Ricardo, en algunos aspectos no puede pasar también por esa mala suerte de los buenos dominicanos de obviar las cosas positivas y destacar las cosas negativas? Sin lugar a dudas que las elecciones de este año van a ser muy importantes porque se funden en una sola votación la presidencial y las municipales y las congresionales. Tres boletas. La zona geográfica en la cual usted hace vida política, que es la parte oriental del centro de la ciudad, Santo Domingo Este, tiene una gran cantidad de votos que al presidente no le están sobrando, que los está necesitando. El carisma que tenía Juancito con la gente que se atraía, que mantuvo la posición, posiblemente fuese reelecto. ¿Qué tan importante es la presencia tuya militando ya como candidata propiamente oficial del partido o ayudando en que el partido conserve la plaza con la cantidad de votos que se van a emitir ahora, donde van a ser unas elecciones hasta donde da la apariencia muy reñida? 700 mil votantes aproximadamente, porque en las elecciones pasadas fueron 600... ¿Cuántos votantes? Fueron 680 y pico. O sea que esta vez, con la cantidad de nuevos votantes que hay, se entiende que va a ser 700 mil. Es una cuota, una participación muy para el municipio, una carga, es el municipio cabecera. Juan de los Santos podía, de una manera u otra, envolvía mucha simpatía. Y también estaba el tema de sus obras que están ahí, modernizar muchas avenidas, los retos que tenemos como el metro, la propuesta que se está trabajando, el teleférico, los elevados, los túneles. Pero los parques, ¿dónde deja los parques? Remozar algunas iglesias, reparar algunos centros también de recreación, recuperar muchas áreas verdes. Fue un gran reto y yo creo que tiene que seguir siendo un gran reto para nuestro partido. Pero varias de esas importantes obras las estaba ejecutando el Ministerio de Obras Públicas. Sí, y el gobierno apoyó bastante, pero porque había una gestión consolidada. Había una gestión consolidada y que un real resultado a la comunidad. Y también en términos políticos, porque vamos a ver, o sea, cuando se ve que hay una presencia política y que es una zona de gran inversión, pues los gobiernos también tratan de invertir en esa gestión. Entonces, ¿qué está pasando en un término político? Bueno, pues que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto. Un gran reto y yo lo veo, lo he valorado como algo positivo la participación que está dando a través de las encuestas a la aprobación. ¿Por quién usted quisiera votar? ¿Quién usted cree que puede ser la persona que puede continuar el legado e implementar también una marca, un sello? O sea, ¿hasta qué punto los municipios hay que darle una obligatoria participación? Y una obligatoria participación en una nueva alcaldía también, que venga con un poquito de modernidad, de que se integre, de que la irresponsabilidad de no cumplir con tu deber ciudadano, pues también quede evidenciado. Karen, hay todavía una gran situación con Santo Domingo Este. Se habla de, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, varias personas que están aspirando a ello. Yo te puedo decir a Domingo Jiménez, te puedo decir a Domingo Contreras, he hablado de otras personas. De otro lado, te encuentras con una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos políticos, y esta plaza incluso pudiera ser cedida a otro partido. Tú como peledeísta, ¿qué entiendes que debe pasar para conseguir un candidato o una candidata que sea potable para el municipio y que no le represente un problema al Partido de la Liberación Dominicana como el que tiene, por ejemplo, en La Vega o en San Cristóbal, que también son plazas que son muy importantes? El tiempo de Dios es perfecto, y este tiempo que se ha dado, que ha sido un tiempo prudente para tomar una decisión como esa, que no es sencilla, yo creo que van a poderse ponderar los extrapartidos, los aliados, nosotros mismos los dirigentes ya reconocidos y que no hemos ganado una valoración de nuestras diferentes comunidades. En este caso yo, por ejemplo, soy de la circunstancia número uno, de donde era Juancito y donde era Cristina, pero hay otros compañeros y compañeras muy bien valorados en la circuncrición número tres, en la circuncrición número dos. El partido nunca tuvo un problema en el municipio con el tema del liderazgo, y mucho menos con el tema de la unidad. Entonces, ojo con eso, el comité político de una manera u otra tiene que tener una socialización con nosotros, en el caso nuestro particular, ya hay como algunos nueve. No, 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 no. No están midiendo a todos y de una manera u otra, o los equipos o el entorno nos tienen a todos aspirando, o sea, porque es una valoración. Al crearse un vacío de una manera tan dramática como se creó esta, pues de una manera u otra la población grita, no, pues que sea fulano, o que sea fulano. Entonces, ¿hasta qué punto el partido debe primero hacer el consenso y la comunicación con nosotros mismos de explicarnos cualquier decisión que tome? No porque sea un deber ni un compromiso del PLD, sino porque estamos en tiempos de reflexión para todos, y estamos en tiempos donde ya tuvimos una mala experiencia, y nuestra mala experiencia fue el domingo 13. O sea, esa mala experiencia de las elecciones internas, tenemos que tratar de irla superando. Yo creo que con la comunicación y con la autoridad que tiene nuestro comité político, la decisión que tome, todos tenemos que respetarla, y todos tenemos que ponernos a uno para, como dijo el presidente, sacar los votos de donde están y demostrar que podemos seguir avanzando en nuestro municipio. ¿En el caso de, ha establecido ya el comité político la manera o el mecanismo en que se va a seleccionar al aspirante? No lo ha establecido, pero sabemos que están rodando encuestas, que desde hace semanas se ha estado valorando, y lo vemos como algo positivo. Porque, por ejemplo, a nosotros nos han llamado, amigos nos han llamado, nos han encuestado, nos han encuestado. O sea, que eso yo creo que es un tema importante, porque independientemente de qué hace medir la valoración del momento, pero si usted tiene un seguimiento a esos momentos, pues puede levantar una simpatía real, de una voluntad al voto. No simplemente una simpatía, sino una voluntad y un compromiso al voto. Karen, te hablabas del domingo 13, como un día difícil para el Partido de la Liberación Dominicana, y creo que nunca se había visto una situación como la que se dio ese día. Pero es una situación que ya se venía arrastrando en el Partido de la Liberación Dominicana desde hace ya un buen tiempo. Que haya una situación interna difícil, lo evidencia incluso, a mi parecer, el movimiento en la decisión de ya proponer como candidato, de oficializar la candidatura a la Presidencia de la República por parte del presidente actual, Danilo Medina, que ya no será el 17, como se tenía pautado, sino otro día, todavía no especificado. Me gustaría saber tu opinión respecto a lo que está pasando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.